Bien Y esto es para que te des cuenta Que te sigo queriendo igual o más Que cuando éramos novios Y tengo mil razones para hacerlo Porque Es invaluable amanecer contigo Tenerte como esposa y conservarte así conmigo Cuando rías y llores Estaré contigo porque tienes un esposo y un amigo Es invaluable amanecer contigo Tenerte como esposa y conservarte así conmigo Cuando rías y llores Estaré contigo porque tienes un esposo y un amigo No necesito un día especial para expresarte lo que siento Solo está instrumental y echar a andar el sentimiento Porque un corazón abierto nunca miente Y mucho menos cuando se deja llevar y expreso lo que siento Los dos fuimos unidos por un lazo matrimonial Pero aquí realmente lo que importa es lo sentimental Matrimonio es mucho más que dos enamorados Porque va más allá de dos anillos con hombres grabados Y no todo está ganado con solo decir acepto Tampoco se trata de solo dar amor y afecto Y estoy consciente de eso no hay pretexto Y por eso te acepto tal como eres con virtudes y defectos Me encanta ver tu cara al despertar Hacerte renecar y contentarte después de hacerte enojar No cambiaría por nada esos momentos Al igual que nunca cambiaría yo hacia ti mis sentimientos Hemos pasado tantas cosas juntos Y espero estar contigo hasta el día en que lleguemos a difuntos Porque realmente no imagino mi vida sin ti Y que Dios bendiga el día aquel en que te conocí Porque así me di cuenta de muchas grandes cosas Por eso te entrego mi corazón con doce rosas Y sé que algunas veces esto se torna difícil Pero vaya que aburrido si fuese todo tan fácil Y para demostrarte abiertamente lo que siento Trato de convertir en canción este sentimiento Y para que todos se enteren de lo que por ti yo siento Lo he plasmado aquí para que no se lo lleve el viento Es invaluable amanecer contigo Tenerte como esposa y conservarte así conmigo Cuando rías sillones estaré contigo Porque tienes un esposo y un amigo Es invaluable amanecer contigo Tenerte como esposa y conservarte así conmigo Cuando rías sillones estaré contigo Porque tienes un esposo y un amigo Yo sé que a veces es difícil Pero quien dijo que era fácil Es H Muda Gracias por ver el video Gracias por ver el video.